Como Buenos Aires, única e incorregible. Cuatro minutitos pasaron de las doce del mediodía, abandonamos un poco la coyuntura nacional en cuanto a lo político y a lo económico y nos posamos en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, tanto la noticia web como Radio Urbano de Buenos Aires cubre varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Y es interesante ir viendo cómo se van conformando los armados electorales para el año que viene. Tanto en el oficialismo y sobre todo en la oposición, en la coalición de Juntos por el Cambio y sobre todo focalizando en lo que es el PRO, donde hay muchísimos candidatos a gobernador, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre Ahora, Néstor Grindetti, cómo esos armados provinciales se plasman en local. En el caso de Cañuelas, hace poquito, aparte de los candidatos que han salido muchos en el aire, del PRO Santiago Magoy, del radicalismo Noni Turmendi, apareció hace poquito una posible candidatura desde el armado, desde la órbita del ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Me estoy refiriendo a Alejandro Domínguez, quien está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Eduardo Vitali, te saluda. Un gusto. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Alejandro, bueno, efectivamente vos estás trabajando bajo la órbita de Cristian Ritondo, pero vos tuviste un pasado en el kinderismo, ¿no es así, en la ciudad de Cañuelas? A ver, no, a veces se malinterpreta la información o se transversa información, ¿sí? Yo provengo del radicalismo, mi padre fue intendente de dos mandatos por el radicalismo, ¿sí? Yo fui afiliado radical hasta que en el año 2007 lancé mi carrera política y empecé con un partido vecinal que sí, efectivamente llevamos como candidata a presidenta a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Eso fue en el 2007. En el 2009 ya conformé mi propio partido, yo digo mi propio partido porque lo impulse yo, que fue integración y participación vecinal, y en el 2007, en el 2009 empezamos a trabajar con el vecinalismo de Cañuelas, ¿no? Ahí fue donde arranqué. Ok, perfecto. Y en el 2019... Y en el 2011 fui con una boleta del PRO, también a nivel local, solamente las dos últimas elecciones que participé, participé a nivel local solamente. Eso, y ya después en 2015, 2019, ¿no tuviste participación política? No, no, estuve alejado de la política, muchas veces me invitaron a participar, pero bueno, me alejé un tiempito hasta que, bueno, la gente de Cristian y Cristian mismo me invitó a participar ahora y les dije que sí, y arranqué porque quiero hacer algo por Cañuelas. Ok, ¿y estás convencido que querés ser candidato a intendente? Estoy convencido y creo que soy una de las mejores opciones. Bueno, después la gente sabrá y tendrá la posibilidad de elegirlo y decidirlo, ¿no? Yo ayer escribí un artículo en donde se titulaba Santiago Magoy y Turmendi, una crónica anunciada de un desencuentro. La información que manejaba yo en torno a eso es que Magoy y Turmendi se reunieron, hablaron de la posibilidad de un acuerdo de unidad y después se fue desdibujando eso y se planchó. Primero, ¿qué opinión tenés vos sobre estos dos dirigentes? Digo, son los dos dirigentes del PRO Radicalismo que compitieron en 2019 y en 2021. Y segundo, ¿sí te parece buena la idea de que se junten todas las partes, tanto del PRO como el Radicalismo, para que haya una sola lista? ¿O considerás que es mejor que se dividiman varias candidaturas en las PASO? Mirá, son dos excelentes personas como el resto de los candidatos, ¿sí? Acá la realidad es que tenemos que juntarnos, es la única posibilidad que tenemos. Después la gente decidirá cuál es el mejor candidato para poder ganar una elección, ¿sí? Pero en principio yo creo que sí tenemos que estar todos juntos. Ok, o sea, ¿a vos te interesa una lista de unidad donde haya un candidato y toda la...? Es el único medio, es el único medio. No sirve que nos dividamos. Obviamente que, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo quién es el mejor candidato, pero bueno, yo creo, yo tengo buen diálogo con todos, hemos estado todas las patas del PRO, estuvimos almorzando con Néstor Grindetti, hace un mes, un mes y medio. Sí, así que no creo que haya ningún tipo de problema para dilucidar esa disyuntiva. Sí, el problema, Alejandro, es que cuando pasa con vos y con los diferentes dirigentes, dicen, a todos los entusiasma una lista de unidad. Ahora, cada uno que le preguntás quiere ser candidato a intendente, entonces ahí es como que se complica. A ver, pero si yo entiendo que hay otro candidato que es mejor que yo, yo lo voy a acompañar. Ok, ok. Ya me voy a poner a empujar del carro igual que él, ¿sí? Y si puedo empujar más, voy a empujar más. Ok. Porque la realidad es que tenemos que cambiar esta realidad que tenemos hoy en Cañuelas, ¿no? ¿Y con quién tenés más relación? ¿Con el PRO, con el radicalismo, con Magoy, con Iturmen? Con todos, con todos, con todos. Con Noni tengo buen diálogo, con Santiago tengo menos diálogo, pero también hemos charlado un par de veces, ¿sí? Con Carlos Álvarez también, con el Chino también, o sea, estamos todos en contacto, tenemos los teléfonos, yo tengo los teléfonos de todos, ellos tienen todos mis teléfonos, cada vez que nos queremos juntar nos hablamos y nos podemos llegar a juntar. Bien. Eso no creo que sea, si entendemos qué es lo que queremos hacer, no creo que sea un problema. Ok. Y dentro de esto, de esta idea, porque también calculo que ahí las mediciones darán una pauta, pero, o sea, ¿vos considerás que sos el mejor candidato dentro de esta idea de unidad o algo que se debería discutir? A ver, yo, obviamente que yo considero que soy el mejor candidato y te voy a repetir, si a mí me demuestran que hay otro mejor candidato, yo le voy a dar el espacio, ¿sí? Nosotros con nuestro espacio estamos caminando cañuelas, los barrios más alejados, más humildes, estamos tratando de llevarles soluciones dentro de nuestra posibilidad a la gente de lo que nos está pidiendo, sin ser gobierno, sin ser concejales, solamente siendo parte de un espacio político que tiene ganas de que esto mejore y que cambie, ¿sí? Bien. Si la gente, a ver, la gente de la calle, obviamente, que te apoya, o sea, a ver, es lo que uno recibe y lo que uno palpa cuando camina. ¿No significa que sea la verdad? No, no significa que sea la verdad. Pero bueno, hay miles de formas de poder sacar conclusiones quién es el mejor candidato. Una puede ser una medición, otra puede ser una paso. Bien, bien, bien. Dos últimas preguntas, Alejandro. Primero es quizás un poco obvia, pero ¿quién para vos debería ser o es el mejor candidato a gobernador que tiene el PRO? Te pregunto esto porque mencionaste, estabas trabajando bajo la órbita de Ritondo, pero también mencionaste a Grindetti, otro que tiene las ambiciones de ser candidato a gobernador. Y la segunda pregunta es, bueno, que me des un poco tu mirada de la situación en Cañuelas ahora y la gestión de Marisa Fassi. Mirá, indudablemente para mí el mejor candidato a gobernador es Cristian Ritondo, ¿no? Porque tiene el empuje y las ganas y lo que he charlado con él me ha demostrado que puede, que puede que está formando un equipo para poder ser gobernador de la provincia. Y que no es difícil gobernar la provincia. Eso es lo que yo siento de las veces que he hablado con él y de lo poco que hemos hablado por ahí con algún otro referente. Sin desmerecer al resto, pero creo que es el mejor candidato. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, Cañuelas yo creo que está un poco, viste cuando ya pasa mucho tiempo de una gestión de gobierno, están entrando en esa situación de que no importa un montón de cosas, no importa si hay médicos en la sala de primer auxilio, no importa, mientras hagamos una fiesta está bien, mientras festejemos el Día del Maestro está bien, mientras tengamos dos o tres conjuntos musicales está bien, ¿sí? Y se está perdiendo por ahí lo esencial y lo que la gente básicamente necesita en el día a día es que si tiene un problema de salud que vaya al hospital y pueda encontrar un profesional que lo atienda, si necesita hablar con un funcionario no sea un periplo, ¿sí? Para pedir algo, que no sea todo dádiva, que todo lo arreglan dándote o ir a pedir y pedir algo, ¿sí? Eso es lo que está pasando hoy en Cañuelas. La gente en la calle te lo dice, te habla mucho de que falta mantenimiento, de que no es lo mismo que hace seis, siete, ocho años. Si bien se han hecho muchas obras, que han traído muchas obras, eso es indiscutible y uno no lo puede negar, bueno, hubo fallas en los controles de esas obras, hay obras que se han hecho muy bien y hay obras que se han hecho muy mal y hoy se están pagando reparaciones por obras que no se deberían, o sea, se deberían haber controlado en su momento. Yo no sé si es culpa del municipio, si es culpa de la provincia o si es culpa de la nación. Lo que sé que la obra la anuncia el municipio y la publicita el municipio y por ende tiene la facultad y la potestad de poder controlarlo, ¿no? Bien, bien. Alejandro, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido. No, gracias a vos, Eduardo. Pasada con nosotros Alejandro Domínguez, quien tiene la ambición política de ser candidato a intendente el año que viene en Cañuelas. Catorce minutitos pasaron de las doce del mediodía, vamos con los audios del día. La música llegue.